¡Dale, pues! Si, con dos almaganazos lo hubieras quebrado. Me aparto porque este cabrón es sinvergüenza con esa hacha que anda llevando. Ya, vamos a ver los pujidos. Pégame un hachazo de eso y ya me voy para la casa y vas a tener que mantener todo este año. ¿Pegar los pujidos como le decía? Ojalá no se te vaya a zafar esa hacha y me dejen solo la frente. No, este, este. No, este, este. Me huele a la mano. ¿Te ponemos una nota? Bueno, esto lo vamos a plantar mañana. Ya como que ahí tenemos los hoyos listos. ¿Cuándo le dijeron que ahorrar el video? ¿Cuándo vas a plantar estos palos viejita? ¿Cuándo vas a plantar estos palos viejita? Vieras que hermoso te ve. A media hora, tío. Veis pero si ya los quedamos porque no... su lada de garden puro tomate ya está floreando el garden del de la yarda del patrón del hermano del patrón se ve súper súper bonito en unos poquitos días se puso hermoso pueden ver miren este aquí viene el coliflor ya miren este miren este cómo está de grande tiene muchas matas miren este lechuga de todo este cabrón es inteligente de todo siembra y todo se pega este 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 puede que un video mi amigo franqui vamos a cortar el primero miren de aquí de la huerta de franqui eso si está hermoso yo voy a poner jalapeño franqui y esto también es realmente bueno sabes lo que hago un poco de agua y un gran pot sabes la cosa que se despega la pasta bueno amigos ahora es un nuevo día como vieron allí mi hermano del patrón me regaló ese brócoli tuve que agarrárselo y traérmelo para la casa para comerlo pero ahorita vamos a ir a plantar los palos que grabé ayer así que ahora vamos para allá lo quería grabarles un poquito aquí miren como se mira de bonito todo esto verdecito se reemplazaron más, quiere más quiere más ahí está bueno, ahí está Lucho la cara hay que echársela de regreso para un Delmer despegueselo del patrón Lucho para que Elmer lo pueda girar un poquito más ahí está bueno ahí está perfecto pero se salió la bola necesitas que lo puse la bola un poco más para allá miren ya plantamos los palos aquí anda el arquitecto Lucho terminando de arreglarlo ya le dimos las cositas para el agua como vieron ayer le grabé y les dije que íbamos a plantarlos ahora ahora los hemos plantado ya terminamos miren como lo de aquí le vamos a poner grama para que esto se vea pero súper bonito lo estoy grabando más a ratillo porque aquí anda el que me paga miren como quedó la línea de bonita y les fijan está bien recto todo miren si va a quedar bonito este trabajo aquí vamos a poner grama yo sé que así se trabaja lo que te voy a decir sabes que es que trabajarás todo el día no solo 30 segundos tranquilo don Lucho ahorita lo hago ok él así no va a trabajar porque no se la va a decir está calentado y voy a estar y voy a dejar la ropa no le dijo que tal se salió de la operación si no 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 Gracias por ver el video.